Una acción donde recordemos que esa acción se califica como temeraria porque incide en lesionar a un adversario. Lo perdonó Salgado. Y ahí aquí para allá es uno de los errores crasos de Nelson que venía manejando en buena forma el partido. Porque ya tenía Amarilla, Decaz y vemos que la falta es fuerte, ¿no? Hablaban de que no pueden pararlo y... Ahí está el pisotón. Pisotón por la espalda. La verdad que el árbitro... Ah, sí, lo expulsó. Está expulsado. Ah, muy bien, muy bien. Sí, está expulsado. Qué bien. Tarde, pero... Retira lo dicho. Sí, de acuerdo. Y correctamente le muestra la segunda María. Así que todo lo que... Me imagino lo que conversó el profesor Nimro Medina-Orlando en el entretiempo. El mensaje y de repente arranca el segundo tiempo. Le mete gol Ben Guché, ahora le expulsan a Decaz. Se cayó todo. Pero era un cambio cantado. Había que sacar a Wesley y Decaz porque tiene a María. Es la zona en la que ha caído varias veces el toro Ben Guché. Además, Orlando, lo que pasó en la primera parte también lo evidenció. No fue a la marca de la misma manera. Y permitió, de cierto modo, que Jorge Hernán Med Guché se metiera hasta la cocina y diera el pase para Jerry Benson. Y ahora, bueno, una falta que lo saca del partido. Esto es a la campaña.